¿Estás escuchando? Tienes el lado, mi gente, tenemos un exponente que él la aplica, la sigue aplicando, pero no le voy a poner muchos argumentos, porque él lo va a aplicar ahora aquí con SM. La voy a para Kiko, el flow. Iba a decir el Cresci, lo que pasa es que lo hace con mucha loquera. Lo hacemos todo el mundo, o tú que se leen. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué es lo que es Kiko? ¿Dónde está el flow? Manito, si yo te lo aplico, hasta te ubico el flow. ¿Tú estás loco? De verdad, yo te voy a mandar a Puerto Rico. Aquí yo soy el rico que te va a formar todo un show. Tú me vas a formar un show, voy a apoyar todos los formates. Me gusta SM, como ahorita improvisate. Y ya que tú me hablaste de algo, tú viniste modo Santa Claus. ¿Qué pasó con los renos? ¿Te los fumaste? Me lo fumé, me lo fumé, pero eso es en castilla. Yo no te hablé de algo, tú tómate la patilla. ¿Tú estás loco, maldita niña? Si SM se presa, se vuelve tu peor pesadilla. Si SM se presa, si SM se presa, se topa con el cazador y se convierte en la presa. Y de lo que tú digas de ahí para allá no me interesa. Si te va a topar con la corona de la realeza. Manito, SM se obstruye, ahí ya ni construye. Si tú conviertes en presa, pero tú eres el que no fluye. ¿O tú estás loco? Yo soy el que te latima. En América Latina, yo soy ese mal de rima. Tú eres el mal de rima de un trío, ¿cómo que no fluyo? Si rapeando a mí me dicen el único río. Yo fluyo como el agua, soy saludable. Y tú eres un frital potizo, tú no eres potable. Yo no soy potable, tú rapeas portable. Manito, si te voy a descontar, ni eres contable. ¿O tú estás loco? No dejas huellas, tú no quieres un río, solo me lanzas botella. Yo no soy contable, tampoco soy amable. Yo te corto y porque te dejo detectable. Tú sí eres cortable, así que no me hables. Que te topaste con el odio, vamos a dejar de ser amable. Yo no soy amable, yo soy como Goku. Mira este, es más amable que tú. Se me fue, es que yo no soy énfasis, soy un énfasis en virtud. Dijiste, es más amable que tú. Y te faltó ponerle la actitud. Te trabaste por el medio, por falta de criterio. Yo te parto por el medio y te quito la juventud. Me quita la juventud, pero ¿cuál es tu virtud? Mi virtud es saber lo que puedas decidir tú. Pero tranquilo, te arranco el espíritu. Maricón, tú no estás viendo que rapeo en Sian Blue. Que rapeo en Sian Blue, que tiene el espíritu. Mi virtud, ese es mucho mejor que tú. Tienes más nivel y tienes más actitud. Ellos lo pueden ver, mañana lo entiendes tú. Tú no tienes ni actitud, yo te llevo en altitud. Porque con mis personajes tú no suenas latin, tú. Tú estás loco, manito. Si yo te gano dos premios, me van a dar un Grammy, tú. Te van a dar un Grammy, tú. One, tú. El mejor no lo eres tú. Eso lo vieron, el Sian Blue. Yo me fumo un blon y después el que escribo es tú. El tú es tú. Mira, pásamela por Bluetooth, pues tú estás loco. Tu show es por YouTube. Aquí no. Aquí yo soy como Surtur. De tú a tú te estoy transmitiendo un Bluetooth. Me estás transmitiendo un Bluetooth. ¿Y qué está pasando? Mi show es por YouTube y para YouTube se está grabando. Entonces por YouTube te di la luz que soy mejor que tú. Y mañana lo están comentando. Lo están comentando. ¿Quién está comentando? Manito, tú eres YouTube porque tu canal te lo estoy quebrando. ¿O tú estás loco? ¿Qué tú estás hablando? Si te infecto, este efecto ni se va desarrollando. Este efecto no se está desarrollando. A ti no te di en efecto desde niño. Por eso tú estás llorando. Por eso estás odiando. Yo te mato con el odio y mi granos lo están logrando. Yo no tengo afecto. Yo tengo efecto de ser perfecto. Tú no estás viendo que tú pierdes por defecto. Me das la bola y yo te la clavo en efecto. Manito, tú eres un niño que necesitas un afecto. Yo necesito afecto. Tú también necesitas afecto. Aquí no hay perfección. En acción todos tienen defecto. Y en el corazón te doy la ovación de métete en mi huevo por tu resto. Métete en mi huevo por tu resto. Ay, qué bien se ve la curva. Deja a ver si estoy correcto. ¿O tú estás loco? ¿Tú te metiste en esto? Contra un proyectil sabiendo que eres un proyecto. Contra un proyectil sabiendo que eres un proyecto. No te vas a lastir. Te vas a matar este prieto. Te voy a meter fusil tirándote un esquil. No te vas a poder medir. Tú eres un incompleto. Yo soy un incompleto. Yo soy un incompleto. Si cinco metos como tu abuelo, pues dueña nieto. ¿O tú estás loco? Manito, yo soy el que te vea el blanco. Y tú mueres si te aprieto. Tú mueres si te aprieto. Tú mueres si te aprieto. Entonces, ¿qué te pasa? Yo sí que soy el prieto. Y tú eres un pelagato. Y no hable de mi nieto. Si tú no querés, eres un yato. Yo no soy un yato. Yo soy un yato. Y a todos los que quieran rapear, entonces agarro y lo mato. Tú eres el mayor. Te voy a mandar ato. Pa' ver si das un nuevo. Después del fuego y relato. Después del fuego y relato. Yo te dejo a ti y te mato con contacto. Tú no tienes distongo. Tampoco tienes yato. Yo te voy a sacar el gondongo. Tú si quieres un novato. Eso no mató. Hermanito, tú eres el que perdió al firmar el contrato. ¿O tú estás loco? Yo hasta en arrebato. Me arrebato hasta todo. Y a ti yo te mato en marzo. Tú me mates en marzo, pero anda descalzo. Tirando rima mala y siendo un rapero falso. El cristal lo tengo en la mano. Te lo meto por el ano y vuelvo y lo alzo. Yo soy un falso. Te meto el brazo manganzón. Manito, tú con ese calor no vas a igualar al sol. ¿O tú estás loco? Yo soy Charlie Manson. ¿O soy Luigi entrando en tu mansión? Entrando en mi mansión. Y yo soy Dios predicándote y entrando en tu corazón. Dejándote emoción. Y soy en un poder que tú te fuma perforándote el pulmón. Tranquilo. Yo no me vendré en el corazón. Si entro sin razón, entonces veo a Dios y no al presión. ¿O tú estás loco? ¿Y cuál es tu presión? Manito, si me viste, te va a data de presión. Me va a data de presión. Manito, ¿cuál es tu presión? El argumento del momento. Metiéndote en opresión. ¡Oh! 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 Te dejo curo porque yo me curo y después vuelvo y te lo aclaro. Tú te lo aclaro. Tú lo que es, trabaja en claro. ¿Qué paro? Si te deparo, tu alma la hace paro. ¿O tú estás loco? Aquí hace calor. ¿Tú sabes qué va a ser si tu argumento repara? Yo no discuto. Yo lo que te ejecuto. ¿Tú crees que yo trabajo en claro? Porque son buenos mis minutos. Por eso, porque te maté, te llamé y te hicieron los rezos. No me hicieron los rezos. Mataron a Kiko. Lo metieron preso. Le hallan un paquetico. ¿Por qué tú estás loco? Presión en aterisco. Si luego tú te quejaste, asesino hasta el visco. Asesino hasta el visco y presión en el aterisco. No era mío ese perisco. Eso era de ese M que a la hierba le teme. Se está dando por esto. Lo ves bovisco. No me ves visco. No me ves visco. Yo me moví, manito. Yo no insisto en el free resisto. Duro como Cristo. El mejor en el hip hop. Tú solo eres un hip hopper, pero en TikTok. Pero en TikTok. No de chiste. Ahorita dijiste que no creí en grito. Debes de decidiste. Y eso que estamos inscritos, rey. Y tú no vas a ser un rey. Ni porque en Wallet tú estabas inscrito. Yo estaba inscrito en Wallet. ¿Por qué tú estás loco? Te crucificé. Tú eres un Germán Wallet. ¿Por qué tú estás loco? Tú con la cara de un fake. Vas a buscar un bus cuando te borre la face. Cuando me borre la face. Y yo en mi casa con tu mujer. Con una blue jay. Bárbaro. Tú eres un pájaro. Y te lo pasó tu hermanito que es gay. ¿Qué es gay? Y tú le estás siguiendo el paso como el frey. Este loco cree que es sabio, pero yo soy un sensei. Tú eres un sensei. Yo te hago seis seis. Yo te meto seis yemazos por aquí o por el play. Y ahorita te hablé de Wallet. Y tú me hablaste de Hellman por el... Tú no me haces un seis. Yo te hago el seis seis seis. Llego este sensei. Mejor que saquen al hater. ¿Por qué tú estás loco? De verdad yo te quebré. Manito, tu argumento es amarillo y te da fiebre. Me da fiebre. Tú cal y mocho. Él es un sensei porque se putró con la serie Sensei 8. Búsquenla en Netflix. Así que suelta tú esa Netflix. Oye a este, dije. Esa Netflix. Tú andas de negro hasta pareces un atleta. Y tú ni te sabes vestir con la cara como un travesti. Y si tú me ves a mí, te ves freu como un jeti. No, yo soy un franco. Soy un franco. Que yo ando de negro. Grábalo. Él anda de blanco. Mírenle el color. No, ¿cuál es ese? Ese es el nuevo de amor. Ese es el nuevo de amor. Así que déjame tu llanto. Si hablamos de tu color, tú eres más negro mientras tanto. Tú ves que aquí se descantó. Yo soy el que se cantó porque mi flow es un encanto. Oh, no. Que eres un encanto. Te falto este dialeto. Yo no me blanco cuando canto. Y yo soy lo perfecto. Yo te cojo como objeto. Yo soy un negro de verdad. Tú eres un intento de negro incompleto. Yo no soy objeto. Yo soy el que no jetó. Yo rapeo correcto. Y hasta el recto te lo parto. O tú estás loco. Yo te doy un canto incompleto. Manito, tú eres incompleto como un ñato. Última. Incompleto como un ñato, como un ñitri. A ti te pasamos en los ñitri. Deben diez. Y vemos diez. Que te dieron por el pichitri. Me dieron por el pichitri. ¡Bien, monío, monío, monío! ¡Bua! ¡Ese es! ¡Belotallón! 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 Suscríbanse, ativen a la campanita. Si no se han suscrito, claro. Si ya están suscritos, damá denle en like. Dejen sus comentarios. Digan quién ganó, ¿verdad, Frank Kelly? Claro. Ese me produce loco. Miren, miren, miren. Ese hombre está... Ese hombre... Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Miren, miren. Es por eso que está así, miren. Miren, haciéndole competencia acá de este. Miren. Dale, dale, pero dale, come. ¿Y qué? No, no, tranquilo. Me da agua, hijo.